El hecho de emigrar y llegar a Chile y encontrarme con, primero con un idioma distinto, que yo rápidamente, me fui al castellano rápidamente. Mis padres, por ejemplo, nunca pudieron hablar bien el castellano. Tienen un acento terrible mis padres. Pero yo rápidamente me metí y como me criaron en barrios populares, la jeringonza, la jerga y los modismos se incorporaron rápidamente a mis conductas. Puedo decir y afirmar que Chile fue para mí generoso porque me dio educación primaria, porque hice la escuela primaria, secundaria y universitaria sin pedirme ninguna cosa, ni ponerme ninguna restricción, tuerre blanco, rojo, azul, nada. Usted accedió a la educación, accedió a la universidad, formé una familia y bueno, este país me acogió con los brazos abiertos. Entonces, me he sentido, en ese sentido, muy gratificado por lo que Chile ha sido conmigo. ¿Qué más puedo decir? Que todo lo que tengo se lo doy a mi esfuerzo personal, pero también a la oportunidad que este país me ha abierto. Valdivia. Valdivia es una ciudad muy interesante porque Valdivia tiene varias connotaciones. Primero, es una ciudad pequeña, muy atractiva, muy cultural, muy universitaria, donde hay grupos humanos que interactúan y yo no veo que haya muchos conflictos sociales, no hay, yo no conozco conflictos sociales o raciales en nuestra ciudad. Por lo tanto, Valdivia siempre conmigo fue... Incluso mis compañeros de universidad nunca me decían Bachicha, no me decían Luigi, no sé, entre nosotros había de todo, había... Ah, estaba mi amigo Ahim Ellis, que en paz de escasa, que era de origen ruso. Él también se sintió en Chile muy, muy, muy bien adaptado. Entonces, yo puedo decir que Valdivia fue para mí mi segunda ciudad, después del Paraíso, y me siento muy cómodo en Valdivia. ¿Ya? Y aquí, aquí, bueno, voy a quedar y... Yo hablo italiano. Sigo, realmente hablo muy bien italiano cuando... Tengo que hacer esos cambios de switch en el cerebro, que hay un grupo italiano... Al rato estoy hablando muy bien italiano. Y al casarme con una... Con Renate, que es una familia de ascendencia alemana, lógicamente que el idioma que compartimos es castellano. Así que mis hijos ya no hablan italiano, tienen apellido, pero tendrán el carácter, a lo mejor, italiano, compartido con el carácter alemán. Pero... Pero, de repente, mi hijo mayor, Carlos Alberto, tiene estos arranques de italianidad. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando juega Chile con Italia en los mundiales, nosotros sufrimos porque no sabemos para dónde tirar. Pero estamos con la roja. El 99% de los casos, cuando juega con Italia, yo estoy por Italia. Es decir, no puedo desprenderme de ese trauma. Así que... Pero mis hijos son muy, digamos, en algunas cosas, experiencias italianas. Por ejemplo, le colocan nombre a mi nieto. Mi nieta mayor se llama Isabella Altea. Y este chico que anda por aquí se llama Filippo Agostino. Y mi hijo, un día, buscando cómo le pongo a mi hijo, cómo le pongo, empezó a nombrar a los jugadores de fútbol italiano. Hasta que le gustó Filippo Inzaghi, que era un gran jugador. Y le dijo, ¡Filippo! Y le puso Filippo. Filippo significa amante de los caballos. Pero más bien un hombre de origen griego, macedónico, de esa hora. Muy italiano también, por lo demás. Así que, yo me casé en Valdivia en el año 72, y de ahí nacieron mis tres hijos, Carlos Alberto, Andrés Ricardo y Roberto Leonardo. Y todos ellos están ya formados, cada uno ya casado, el otro está terminando su ingeniería forestal después de tantos años que no han hecho una tesis, pero afortunadamente se puso las pilas. Y el menor, Roberto, ya es ingeniero electrónico y está trabajando en la telefónica. Así que yo ya he cumplido mi tarea, y como emigrante, pasar de una situación de pobreza, pobreza material, pero espiritual muy fuerte e intelectual también, porque éramos una familia de otro nivel, no emigramos, digamos, emigramos con lo puesto, pero teníamos otra riqueza. Así que he llegado a una estabilidad material, y mis hijos también, así que yo ya no tengo otras ambiciones en la vida. Puedo afirmar que en la parte académica me ha ido bastante bien. ¿En qué sentido? Primero, siempre miré Estados Unidos para la formación académica. Curiosamente no miré Europa, porque en este curso de mi formación universitaria me di cuenta que Estados Unidos, en muchas áreas, en muchas áreas, no en todas, en las áreas que a mí me interesaban de la agricultura, Estados Unidos ya es una potencia. Más que nada por las universidades que tienen apellido State, North Dakota State, Carolina State, las estatales, son universidades dedicadas al desarrollo y al apoyo a la agricultura. Y en Estados Unidos hay muchas universidades. Esa nace de una ley que se llama el Morrill Act, que creó esas universidades estatales. Y se combina muy bien con la profesión de ingeniero agrónomo chileno. Así que yo fui para allá y me especialicé en patología vegetal. Estuve cuatro años en Estados Unidos y nació uno de mis hijos, nació allá, Andrés Ricardo. Y cuando llegamos a Chile, bueno, después nació Roberto. Y ya estaba trabajando en la Universidad Austral, así que yo me reincorporé a la Universidad Austral. Y empecé, bueno, aquí a lo que es la docencia universitaria y la investigación. Y en la docencia me fue muy bien porque tengo, con permiso, logré plasmar estos dos libros. Ya, estos dos libros que mucha gente los conoce, que es fruto de mi esfuerzo. Pero más que nada para dejar un testimonio para la futura generación agrónomo sobre lo que es la patología vegetal, o sea, la enfermedad de la planta. Eso es la parte de docencia. Pero la parte de investigación también fue bastante enriquecedora porque, gracias a mi formación agronómica y a mi posgrado, a mi doctorado, logré ir postulando proyectos y captando recursos, lo que ha significado para mi persona, diría que en segundo lugar, para mi universidad y mi facultad y mi persona en tercer lugar, ir abriendo espacios y creando laboratorios, comprando equipos y desarrollando una serie de resultados, los cuales se han transformado en patentes de invención para la universidad y en publicaciones y más que nada en estas cosas que ustedes ven que han sido construidas gracias a los proyectos que hemos conseguido. Y el fruto, no es que yo quiera reconocer que yo soy el único, yo soy la cabeza visible, pero gracias al esfuerzo también de las personas que están alrededor mío, estudiantes, tesistas, personas contratadas por los proyectos, especialistas, otros colegas de la facultad que han trabajado junto conmigo. Entonces es un grupo humano y eso también yo quiero dar testimonio de que la universidad moderna y tradicional también se enriquece tremendamente cuando la gente armoniza en grupo. El individualismo destruye la universidad y los grupos la enriquecen. Yo diría que Chile es un caleidoscopio de nacionalidades y hay de todo en este país. Así que en el sur están los yugulados, están los alemanes, hay colonias francesas, colonias italianas, españolas. Por el paraíso me acuerdo que los italianos y los españoles tenían almacenes y panadería, famosos. En cada esquina había un almacén, o era italiano o era español. Así que toda esta gente llegó desplazado. Llegaron migraciones italianas y chilenas, perdón, italianas y españolas a Chile. Después de la guerra. Después de la guerra, claro, después de la Primera y Segunda Guerra. Había quedado una escoba en eso, igual que las colonias judías que llegaron a Chile y llegaron huyendo también de otras vicisitudes que tuvieron como pueblo. Así que Chile logró la puerta a mucha gente, por los pocos países del mundo que no le ha puesto el impedimento a nadie. Así que yo creo que hay que reconocer un poco esta tolerancia con que esta sociedad se mantiene. Porque si estuviéramos insultándonos, si estuviéramos estas actitudes negativas, no estaría para nada agradable. Pero eso no ocurre. Y no creo que vaya a ocurrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.